Ahora, la conversación. Entrevistamos a... Y yo me acuerdo de haber tenido varias conversaciones sobre ese tema con él. El primero que denunció lo de Gotti, el primero que denunció lo de la pesquera, el manejo de la obra pública y todo esto que ahora todos ven por televisión. Bueno, 2003, Ricardo López Motti. Ricardo, ¿por qué pensás que ahora le entran las balas en términos de corrupción del gobierno? ¿Por la asociación económica? A mí me parece que ha habido un cambio en las actitudes, en el conjunto de la opinión pública. Y también es cierto... ¿Pero el disparador qué pensás que es? Bueno, puede ser la excepción con la situación social y económica. Puede ser también que el formato comunicacional elegido... Claro, desde la emisión. O sea, yo creo que muchas cuestiones que yo planteé a lo largo del 2002-2003 no... Y ojo, que estaba muy bien en las encuestas que me escuchaban, pero había como cierta incredulidad. Eran cosas difíciles de creer. Yo me acuerdo de un importante hombre público de Argentina que me decía Ustedes son hombres serios, no puede ser que se hayan extraviado los fondos. Y bueno, pero no lo encontramos. Ese tipo de cuestiones lucían increíbles para la sociedad. O sea, me parece que más preciso que yo, porque yo lo que hacía era en todo caso, salvo en los fondos de Santa Cruz, donde fui muy a fondo. En los otros temas yo titulaba. El que había hecho un trabajo muy cuidadoso era Jorge Asís, que había ido hasta el final. O sea, publicó un libro hace muchísimos años que se llamaba La Marroquinera. La Marroquinería de la Política. Y era una cosa escandalosa. El Club de los 500, donde publicaba el problema de los billetes de 500 euros. Es decir, todas las cosas que uno quería saber estaban ahí. Ricardo, de todas maneras, hoy te traje, porque en otro tema sobre el cual has tenido una actitud también pionera, es la necesidad de formar un frente sólido en la oposición, como para ponerle un límite a lo que parece ser la desmesura y el ir por todo y el intento de reforma constitucional, que si tuvieran la oportunidad de hacerlo, sin duda lo harían. De hecho, lo están haciendo sin reformar la Constitución a través de la reforma de la justicia. Es una reforma fáctica. Pero vos fuiste el primero en decir, bueno, yo quiero trabajar por la unidad de los distintos sectores, etc. Inclusive poniendo de costado tus candidaturas o tu posible candidatura. ¿Cómo ves todo eso hoy? Eso lo estoy un poco decepcionado. O sea... ¿Bajaste los brazos? No. Lo que yo creía hace muchos meses atrás, lo diría, comienzos del 2012, es que aprovechando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se creaba una oportunidad para que la oposición se abroquelara en dos grandes frentes. Dije uno, porque uno me parece que conlleva un esfuerzo de construcción de programas narrativas muy complejos porque requiere circunstancias muy especiales, pero habíamos tenido dos frentes en el 2009 y a mí me parecía factible hacerlo. Y creía yo que el liderazgo político, y traté de convencer a todos, no lo logré, gestar a primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, aún a veces forzándolas. ¿Por qué? Porque yo creía que si la oposición elegía a sus candidatos en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, verdaderas, competitivas, con mucho esfuerzo de convocar a la gente, y el oficialismo hacía un verticalazo, eso iba a darle una gran oportunidad a la oposición de fortalecerse, de movilizarse, de entusiasmarse. Yo, lamentablemente, no vi de eso. Primero, debo confesar, lo puedo decir públicamente, que con todo el mundo que hablé, hay una enorme reticencia que sea la gente la que ponga a los candidatos. O sea, digamos, hay como una suerte de kirchnerismo técnico, o sea, quieren los líderes ser los que nominan a los candidatos, y acá, puede ir del frente que ustedes quieran, va a dar una disputa. No ha habido una actitud de promover este mecanismo de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, con el sistema DON como una forma de empalmar los bloques. Creo que es un error, creo que fue una actitud poco inteligente, poco miope, pero bueno, fue lo que ocurrió. O sea, hoy estamos en una incertidumbre enorme, y faltan ocho días para la presidencia, lo sabemos. No se sabe que no son candidatos. Y eso no sabemos si vamos a votar los consejos en nuestra tutora. No, además, además, digo, pero con esto no lo digo solo en la oposición, en el oficialismo tampoco. Es decir, no hay candidatos definidos, no hay figuras que estén mostrando un rumbo, un... Pero el oficialismo tiene solucionado este problema de la peor manera, que es el dedo de Cristina, digamos, ¿no? O sea, el oficialismo es una sola persona la que decide casi prácticamente. Pero digo, reconozcamos que eso ha generado una oportunidad perdida. O sea, a mí me parecía que la oposición tenía una gran oportunidad. Yo hasta más, yo traté de persuadir a algunos que lo hicieran hasta artificialmente, o sea, que fomentaran la primaria vida. Sí, y lo que pasa es que eso, Ricardo, tiene su contratiempo también. Vos fijate que probablemente estas elecciones terminen polarizándose, dada la polarización de la sociedad también. Entonces, es muy probable que la polarización se dé entre el primero y el segundo. Si vos abrís mucho espacios partidarios o de sectores de la política, más o menos piensan lo mismo, y bueno, no van a salir ni primero ni segundo. Eso también tiene en el inconsciente colectivo de la sociedad un punto importante. Sí, a mí me parecía una instancia... Digo, no vengo cargado de quejas. Vengo con la sensación de que una oportunidad que a mí me parecía muy clara se ha perdido. Pero no creo que eso sea definitivo, simplemente me parece que si se hubiera usado con inteligencia esa cuestión, vos se hubieras podido unificar bloques que, como me dijo uno, de cualquier manera nos van a votar. Sí, pero ese mecanismo oligárquico, cerrado, discriminatorio, no genera el entusiasmo que la propuesta mía generaba. Pero bueno, eso me ha decepcionado. He invertido en un gran esfuerzo durante muchos meses tratando de persuadir a los actores políticos y hacer algo que a mí me parece que le da una ventaja estratégica a la oposición. Pero creo que tenemos un problema en el sistema político mucho más grave que el kirchnerismo. Si el kirchnerismo es un problema. Si reconstruye un sistema político, es un proceso muy complejo que la Argentina... Ya más nada más a tiempo, ¿no? Si además necesitas... Yo creo que eso no es posible si no se hace el poder. Entonces, en consecuencia, necesitas que el que asuma el poder tenga eso como un objetivo. Claro, la historia trabaja, digamos, todas las reformas importantes de la política argentina se hicieron desde el poder de la Sáenz Peña. El que tenga el poder realmente coincida con este pensamiento de nuestro Estado, de que es importante tener institucionalidad, de que los partidos políticos son importantes, de que las razones de las marcas, etc. Sí, a mí me da la sensación que cuando uno está en una situación de debilidad como estamos en la Argentina, la creatividad es importante. Y a mí me parecía que este planteo era creativo, era desafiante, era... me parecía atractivo para la sociedad. Pero bueno, no ocurrió, así que creo que estamos en la gran incertidumbre. Me parece que eso debilita a la foto opositoral. Bueno, el otro tema en el cual, y hoy va a parecer que te estoy llenando de flores, espero, a veces hay críticas para López Murphy, pero en otro tema en el cual fuiste uno de los pioneros fue, en el 2011 muy tempranamente dijiste que el triunfo de Cristina iba a ser amplio, lo dijiste por supuesto fuera de los micrófonos, pero que esperabas una victoria amplia y casi irreversible, mucho antes de las PASO. En realidad lo dije en el primer semestre del 2010, antes de la muerte de Néstor Kirchner. Bueno... Por la situación económica. Exactamente. Vos explicabas que veías una situación económica que iba a jugar muy a favor del gobierno, como finalmente ocurrió. Hoy la mayoría de los economistas, inclusive acá Rogelio, piensa que va a ser neutro, ¿no? Digamos, que tal vez es un poquito peor. Lo que yo planteo es que esta elección... La economía en referencia a los votos, me refiero. Yo planteo que esta elección es comparable con la del 2009, y si bien en el 2009 tuviste una caída del nivel de actividad más grande, tuviste una crisis del campo, tuviste una crisis internacional, hoy tenés, si bien no tenés ese nivel de caída del nivel de actividad, tenés unas inconsistencias acumuladas en el modelo, que yo puedo llegar a equiparar la situación económica, en consecuencia, más o menos con la del entonces. Lo que pasa es que en aquel entonces tenías los mejores candidatos del kirchnerismo y una oposición, como planteaba el recién Ricardo, más o menos aglutinada en dos o tres espacios. Hoy es más difícil de predecir porque el kirchnerismo no tiene candidatos. Y la oposición hasta ahora no logró ese aglutinamiento. Entonces, eso es verdad. Yo agregaría un punto que refuerza tu tesis, que es la falta de horizonte. O sea, uno que esto esté dicho, vamos bien, estamos mal, vamos bien, o sea, todo el argumento de que el horizonte es muy decisivo en la vida pública. A mí me da la sensación que lo que esto podía dar, ya está. O sea, con la soja, 560 dólares, con las circunstancias internacionales más favorables que se puedan pedir, el sistema no da abasto, está creado por todos lados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me apoya eso, pero no, 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 no. el otro, no lo que a mí me gustaría hacer, sino que es lo que va a hacer el otro. Yo me pongo los zapatos y digo, bueno, dada esta circunstancia, a mí se me agotaron los caminos que tengo disponidos, o sea, yo no me gasté lo que había disponido. Ahora me queda solo esfuerzo, y eso es muy difícil de dar la campaña, incluso eso para arreglar los zafarranchos que antes hice, además me falta la autoridad, porque pedía esfuerzo, ¿no? Fue un culpado de otro. Es decir, además, se me agarran las pacanas que hice. Y eso que vos planteabas como un triunfo ya a partir del 2010 del que teníamos en la situación económica, duró hasta la elección. Porque a las semanas, a las semanas, fíjate lo que es el horizonte que termina en la próxima elección. Fui en un debate con el Chino Gavarro, y le dije una cosa que tuvo alta audiencia, y me lo recuerda mucha gente. Las fotos con la que ganaron, no tiene nada que ir con la película. No aguantan semanas. Ya me equivoqué, fueron días. O sea, tuvieron que pegar un sacudón, que fue revelando que habían gastado todo en el esfuerzo de selección, y que no quedaba más, y no quedaba más. No hay, fíjense el cambio de gabinete, no hay novedades, no hay nuevo enfoque, salvo que en la Fuerza Armada se haya hecho otra cosa muy conflictiva, que es, yo no jugo sobre el mérito de unificar la obra social, que es un tema que tuvo muchos estudios, pero el problema es que la obra social de la Fuerza Armada, de la Fuerza Federal, está en crisis, porque se pagan los salarios negros. O sea, si uno paga 40% de los salarios negros, es casi inevitable que la obra social en la crisis. Entonces, la falta de, por eso tuvimos un motín en general, en el futuro, es decir, a mí me da la sensación de que los problemas de la Fuerza Armada se cobran las nublas. Se tapan, se tapan. Pero luego, como los problemas se van a extendiendo, ya no es simplemente prisión y disciplina, ahora han quebrado las obras sociales, porque han quebrado. Bueno, han quebrado porque 40% de los salarios se pagan en negro. Y eso es una obra social, digamos, además, de las personas, ojo. Que también votan esas 600.000 personas, ¿eh? La verdad que, Ricardo Puebla... Un Ricardo, digamos, uno de los atributos de las carreras de la Fuerza Federal, de la Fuerza Armada, era que había una... La redactura, digamos, vivienda en obras sociales, en retiros, todo eso... Se trataban mal, pero te daban otras cosas. Todo eso se ha dedicado, digamos, y me parece dedicado. Me parece, Ricardo López Mulfi, que la conclusión de esta conversación es que el gobierno ya no puede vender un horizonte de un futuro mejor, pero que a la oposición todavía le falta dibujar ese horizonte como para seducir al electorado. Sí, yo creo que la oposición tiene un problema porque va a venir de golpe. Fíjese, un distrito tan importante como la oposición, 40% de los votos en el nacional. Está todo el mundo guardando qué es lo que va a hacer el gobierno, no se sabe si es quinerista o si es de oposición. Y que tiene un nivel en la encuesta bastante. Entonces, hay algo en nuestro sistema político que no funciona. Yo digo con todo respeto y con toda la prudencia del caso. Si uno le pregunta a muchos ciudadanos qué es lo que piensa más sobre los problemas, nadie sabe. Sin embargo, tiene una expuesta impresionante y eso es otro problema en las crisis políticas que mencionamos. Uno podía estar en el pueblo o no, por ejemplo, en el 58 conflicto. Nadie tenía dudas de lo que pensaba. Se sabía con la realidad. Eran planteos muy claros. Digamos, en el 73 uno sabía el que votaba, el que votaba, el que votaba. Por decir, sabía perfectamente en el 89 con Menem. O sea, había un debate muy claro. Y eso hoy no... Y ojo, que no quiero poner duda acá. Yo tengo una diferencia abismática, oceánica para el gobierno. No podría tener nada que ver. Pero digo, me da la sensación de que ese debate no está sobre la... Está en otros foros. En eso estamos trabajando siempre desde este programa. Vamos a tratar de instalar ese debate. Gracias, Ricardo. Gracias por habernos acompañado. Adiós, por habernos acompañado a todos los próximos años. A la próxima. Afe. 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 Afe.